Hola, me presento, soy Marta Fadrique, soy coach, además practitioner en programación neurolingüística y experta en inteligencia emocional. ¿Cuál es mi trabajo realmente? Pues mi trabajo es acompañar a personas a que consigan objetivos, objetivos que se les resisten en su vida diaria. Ojo, como quiero cuidarme más, quiero separarme, quiero cambiar de trabajo, estoy triste y no encuentro el motivo sin llegar a que sea esto una patología porque yo no soy médico, soy coach. Bueno, pues yo acompaño a estas personas a que consigan este tipo de objetivos, partiendo de la base en la que se encuentran hoy, de su momento actual y llegando al punto que quieren conseguir. ¿Cómo lo hacemos? Pues transitamos la distancia que separa lo que quieren de lo que tienen viendo de qué está hecha, ¿sí? Pues generalmente de miedos, de creencias limitantes, de no me atrevo porque me han dicho que no valgo, que no soy bueno, dónde voy a ir yo, este tipo de cosas, ¿vale? Realmente mi coaching es el transpersonal que va más allá del yo soy que se ve. O sea, yo soy Marta, soy mamá de dos hijas y me dedico al coaching. Ya, pero realmente quién soy yo, ¿sí? ¿Con qué vibro yo? ¿Qué me gusta hacer a mí? ¿Qué es lo que he soñado desde siempre? ¿Sí? ¿En qué ámbitos o situaciones o lugares me encuentro mejor y dónde no? O sea, si me autodescubro. Este es mi coaching, ¿vale? Además hago coaching sistémico, que es el que tiene que ver con figuras que representan dónde me encuentro yo dentro de un sistema. Y definiendo sistema, es un conjunto de personas que tienen algo en común. Por ejemplo, una familia es un sistema, un equipo de fútbol, un grupo de amigos, una peña que decimos en IGEA. Esto es un sistema, ¿vale? Pues hay veces que en los sistemas también hay problemas y situaciones complicadas. Entonces, cuando los vemos dentro, no podemos ver con claridad qué es lo que pasa. Pero en cambio, si lo representamos con figuras, pues sí, nos damos cuenta de cosas que de otro modo no nos daríamos cuenta, ¿vale? Bueno, también hago talleres, hago también charlas en institutos, en asociaciones y demás. Pues bueno, es un poquito para concienciar a las personas de que hay muchas cosas que se quedan enquistadas a través de nuestras emociones que no sabemos gestionar, ¿sí? Y nada, pues esto es un poquito a lo que me dedico y voy a colaborar con el diario de IGEA en La Rioja periódicamente, iremos haciendo publicaciones y os iré contando más cosillas.